El Banco de Desarrollo de las Mujeres venimos a apoyar el colectivo de Mujeres por la Vida ya que hemos visto que durante muchos años, aproximadamente 20 años dándole formación, acompañamiento a las mujeres buscando la igualdad de condiciones reforzando lo que es la igualdad de género en la comunidad apoyando a las mujeres que son víctimas del maltrato para buscar y consolidar esas mesas de género, de igualdad de género por eso el Banco de las Mujeres viene a reforzar ese trabajo a través también de los servicios financieros y no financieros que el banco les brinda Me acerqué a este taller porque una de las mujeres por la vida fueron a visitarme y entonces nos informaron sobre la cuestión de los créditos y entonces nosotros como estamos trabajando por ahora estamos trabajando dos nada más con la salsa Hoy venimos a brindarle lo que es la charla informativa para que los grupos de mujeres que ya han buscado sepan que es el Banco de Desarrollo de las Mujeres que es una institución microfinanciera que el presidente de la República ha creado para dar apoyo financiero a las compañeras que hacen una actividad económica de sus casas para que no dejen sus hijas y sus hijos solo en su casa sino que a raíz organizadas en unidades económicas asociativas ellas puedan aportar esa parte económica tener ese sustento para también colaborar en el hogar Nos pareció interesante el taller porque vemos que es un beneficio para la comunidad podemos prestar servicios también podemos aprender o enseñar y bueno es una fuente de entrada para nosotros para trabajar y bueno me parece el taller muy bueno porque ahí aprendemos hay cosas que no sabemos pero las podemos aprender yo pienso que nada más nosotros pues no vamos a trabajar sino que también vamos a enseñar y bueno pueden otras personas aprender el mismo oficio pues en cuanto al trabajo de la salsa Este proyecto es mejoras de vivienda yo le doy primeramente las gracias a Dios y al presidente Chávez este proyecto es bajado por el Consejo Federal de Gobierno el cual hicimos la solicitud y ellos nos entregaron 20 mejoras de vivienda el cual las vamos a ejecutar por fase hasta ahora estamos ejecutando 8 estas personas van a ser beneficiadas y el cual nosotros van a ser exonerados recuerden ustedes que nosotros los consejos comunales manejamos un censo y sabemos a quienes podemos exonerar primeramente agradecer a Dios y al Consejo Comunal me están haciendo la cerca y dos piezas que tengo para realizar yo tengo mucho tiempo aquí en la carceña y nunca me habían ayudado en nada de esto se está generando empleo no solamente es un beneficio para la comunidad porque también tenemos personas trabajando acá de unos que son de la comunidad y otros que no son de acá un grito de esperanza no solamente es un beneficio para que la comunidad no solamente es un beneficio para que la comunidad ¡Gracias!